Con una copa en la mano Con una copa en la mano Y esperando tu regreso Te busqué y todo es en vano Y tal vez mueras por eso Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento De pronto cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento De pronto cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Oye cantinero que triste me siento Mira que me mata este sufrimiento Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Entre copa y copa quiero recorrer Los buenos momentos que pude pasar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Con ustedes Felipe Juega Felipe Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Bendito licor, bendito tormento Que haces afuera, vámonos pa' adentro Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero un poco de tanto esperar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero un poco 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 de tanto esperar